Pasada mañana, pasado mañana México juega contra Guatemala y tenemos los top 3 hachazos, Betancourt al Chaca, casi me truenan al Chaca, Luis Alberto fueron, le dieron control y tenía la pelota, que hachazo. Pero vino la venganza, digo no porque esté bien verdad, aquí está Edson Álvarez, ahora Betancourt, a ver, puro balón, puro balón, no defiendas lo indefendible, cierto aquí, llega tarde, vean jamás donde le deja el planchazo, vaca. Puro balón, puro balón, juegue, y mira acá a Luis Pérez, Luis Alberto, a Luis Pérez casi le truenan a ti, pero ni, llegó Freddy Thompson, no, me vas a decir que fue puro balón acá, eso es lo que dices tú, qué entrada, qué entrada. ¡Suscríbete al canal!